Tiene Vidal, tiene Vidal. Arturo, acá está. Arturo, ¿qué fue lo que pasó? Sin tirarse arriba, muchachos, muchachos. Ahí no más, ahí no más, muchachos. Ahí no más, no hay que dejar el tiro ahí, por favor, muchachos. Un paso más atrás, más atrás, muchachos. Yo te dije, tiro ahí. Sin tirarse acá, muchachos. Muchachos, hasta acá, hasta acá. Sí, Arturo Vidal ha sacado en camilla. Hasta ahí, muchachos, por favor. La declaración es una camilla que nos da en la ambulancia. Para dirigirse a algún centro médico, a realizarse el examen. Arturo, acá está. Arturo, ¿qué fue lo que pasó? Sin tirarse arriba, muchachos, muchachos. Ahí no más, ahí no más, muchachos. Ahí no más, no hay que dejar el tiro ahí, por favor, muchachos. Un paso más atrás, más atrás, más atrás. Yo te dije, tiro ahí. Sin tirarse allá, muchachos. Muchachos, hasta acá, hasta acá. Sí, Arturo Vidal ha sacado en camilla. Hasta ahí, muchachos, por favor. La declaración es una camilla que nos da en la ambulancia. Para dirigirse a algún centro médico, a realizarse el examen.